Realmente nosotros preocupados, hasta un poco molestos que haya ese tipo de información. Nosotros hemos visto en su conferencia de prensa, hermanos quienes han pateado el tablero prácticamente son ellos. Nunca se ha hablado de un presupuesto plan, se ha hablado de una fórmula progresiva. Sube la cotización, sube el porcentaje de nuestro planteamiento que está en baja, baja. En eso hemos visto, considerando el gramo de 350 que se ha mantenido por mucho tiempo, en eso sí nosotros podríamos tributar hasta un 12.5% por gramo. Entonces lo hemos visto bajo. Pero cuando ellos ya directamente entran con una propuesta del 5.5, ya prácticamente hablando en números sin entrar. Nosotros con nuestra propuesta, manejando como margen el gramo 350, nosotros con nuestra propuesta que estamos haciendo, vamos a contribuir en 15.70 bolivianos por gramo. Pero ellos lo están pidiendo con 5.5%, sale 19.20. Así bajando al 5% que harían, igual sigue siendo excedente porque contribuiríamos con 17.50 centavos por gramo. Entonces, estamos hablando solamente de la tributación y los otros descuentos que nos hacen las comercializadoras. Por eso vemos, no es capricho, hermanos de la Francia y la población, no es capricho ni en Francia.